Hola, bienvenidos a un programa de la serie Historia Cultural de Cuba. Yo soy Mercedes Cross Sandoval y soy la coordinadora o directora de este programa. Este programa tiene como intención recabar todos los recuerdos de los muchos triunfos en materia cultural que ha tenido la pequeña isla de Cuba. A mí me asoma, por ejemplo, que en materia de música popular, Cuba ha producido por lo menos ocho géneros musicales que son universales. En pintura moderna, grandes logros. En literatura, sal corriendo porque, es más, el modernismo empieza en Cuba con Julián del Casal y después sigue con Martí y Rubén Darío, que son los másters del modernismo. En otras palabras, es un pueblo sumamente creador, sumamente imaginativo y ha creado una cultura muy integrativa. La cultura cubana, en cierta forma, ha integrado distintos elementos culturales de una manera armoniosa. Somos, entre los hispanoamericanos, los más que nos parecemos a los españoles en gusto de la comida, la música, etc. Es más, los cubanos recordamos, sabemos quiénes son nuestros ancestros españoles. Generalmente, mi abuelo era de Canarias o mi abuelo era isleño, lo que sea. En materia de la influencia africana en la cultura cubana, aunque no seamos genéticamente africanos, nos sentimos orgullosos de la gran contribución negra a la música cubana y a otros géneros culturales cubanos. Y en materia de la cultura norteamericana, los cubanos hemos sido siempre emuladores de los norteamericanos. Es más, cuando fuimos a construir el Capitolio, se hizo una copia del Capitolio de Washington, pero un poquito más grande, ¿sabes? Así que, en esta ocasión voy a invitar a uno de los íconos de la cultura cubana. Es una doña que ha triunfado en lo que es la música internacionalmente. Ha ganado jugosos premios por su gran talento y la vida de ella está muy ligada a todos los eventos que en los últimos 60 años han movido o han contorsionado la vida cultural cubana. Se trata de Luisa María Güell. Muchísimas gracias por estar contigo. Es un honor para mí estar contigo. Sabes que te admiro de siempre. Luisa es una persona que yo nunca oí hablar de ella cuando yo vivía en Cuba. Recuerden que yo me marché de Cuba en el año 55. Tuve la fortuna de que me dieron una especie de beca para asistir a la universidad en los Estados Unidos. En ese momento, en el año 55, yo me graduaba de ciencia social de la Universidad de La Habana. Pero yo estaba muy involucrada en todo lo que era la cosa contrabatista. No porque fuera batista, sino porque había roto lo que yo consideraba el ritmo constitucional de Cuba, el orden, en otras palabras. Y me iba a costar mucho trabajo poder trabajar para un gobierno en materia de servicio diplomático con el que yo no tenía nada en común. Y viene esta oferta de venir a estudiar a los Estados Unidos y viene para acá. En esa época, en el año 55, esta muchachita estaba todavía en el vientre de la mamá. Yo estaba dando guerra en Tallahassee. Así que yo nunca supe de ella hasta después, cuando yo vine para acá. Entonces, yo sé que ella fue muy popular en Cuba a principios de los años 60 y después se marchó de Cuba y ha hecho su carrera en el extranjero. Pero dejemos que ella nos cuente, ¿no? La influencia de su madre en su vida artística, que parece que fue muy importante. ¿Cómo se influyó en su interés por los tangos? ¿Es verdad? Sí, empecé a los cinco años cantando tango porque mi mamá admiraba a Libertad Lamarque y quería que su hija fuera una gran estrella. Me llevó a muchos... Estuve estudiando muchas cosas desde los seis años. Estaba estudiando arte dramático, estaba estudiando piano, estaba estudiando solfeo, teoría, que no me gustaban y no me gustaron para nada. Me puso a dar ballet, bailes españoles y actuación también en el arte dramático, en la Escuela de Arte Dramático de Cuba. Bueno, y tenías talento porque mi mamá miraba mucho a Carlos Gardel, me lo cantaba todos los días y yo no puedo cantar, mira qué. Sí, no, yo cantaba y recitaba desde chiquitita, desde los once meses. Entonces, de ahí, pues nada, mi carrera fue hecha toda a base de estudios de pequeña hasta que por audiciones entré en un programa infantil en la radio cubana y se llamaba Estrellas Infantiles de Radio Mambí. Y ahí comienza mi vida cantando tangos en ese espacio que era de niños. Unos cantaban tango, que era yo, y los otros cantaban rancheros, otros cantaban boleros. Los diferentes géneros de diferentes lugares y éramos las Estrellas Infantiles de Radio Mambí. Después de esto, paso a la televisión con don José Sanabria, que era español, y él hacía el viejito y chichí, también tenía Estrellas Infantiles. Mi mamá me llevó, él me aceptó y allí pues me convertí en una estrella. O sea, ya el señor me contrató y todo. Y cantaba también tangos ahí, le gustaba mucho a los niños, me contrataban para diferentes fiestas también, cantaba el Happy Bird y nada más. Y así me fui desarrollando hasta que en el 61 hay una audición, cuando cambia ya todo en Cuba, para adolescentes, para la televisión, para actores. Y como había estudiado arte dramático, pues me presento y me hacen la prueba de la radio, pues gusté mucho y después me pasaron a la televisión y también, conclusión que a los 15 días estaba ya en una telenovela en la televisión y tenía ya programas en radio. Y del 61 al 64, toda mi carrera fue haciendo telenovelas, trabajé con todas las actrices grandes, con Raquel Revuelta, con Marisa Rosales, con María de los Ángeles Santana, con Gina Cabrera, todas aquellas personas. Y ya en el 65, en el 64, se cierran lo que había, que había muchas novelas y muchos programas dramáticos y comienza a haber un programa de adolescente que se llamaba Música y Estrella, dirigido por Manolo Rifat, y yo pienso que quiero cantar. Ya yo no había cantado más. Entonces yo lo vi a él y le dije, mire, yo quisiera cantar, y él me dijo, bueno, búscate una canción y yo te presento. Y hablé con ciertas personas y me dijeron, bueno, pues empiezo a buscar canción. Y así fue que me dieron una canción que se llamó, que yo debutó con la canción La Hora del Crepúsculo en ese programa adolescente. Y gusté mucho y entonces el programa más importante de esa época, en el año 65, era Desfile de la Alegría, de Rosita Fornés, como estrella de siempre, de ahí. Y el director viene y me dice, te voy a poner en el Desfile de la Alegría, allí están los consagrados, y tú eres ya una consagrada, búscate dos canciones y vamos a ponerte a cantar allí. Y yo digo, bueno, empiezo a buscar, bueno, ¿y dónde se buscan las canciones? Yo no tenía ni idea. Y entonces le pregunto a un muchacho del Cuarteto del Rey que existía, le digo, oye, ¿tú sabes dónde yo puedo buscar canciones? Bueno, mira, puedes ir a un estudio, por ahí está Mario Romeo, mira, por allá está el Di Jockey, en ese tiempo no se llamaba Di Jockey, el que ponían las canciones. Bueno, pues pasé por allí y él se me dijo, me acaba de llegar, no tengo edad para amar, que la ha ganado una niña de 16 años en Italia, mira, te sirve a ti. Y entonces, pues sí, grabé ese mi primer tema, No tengo edad para amar. No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más. Y entonces Leigrén dijo que iba a hacerme un disco y mi primer disco se hizo allí. Entonces para esto tuve que pedirle a la gente canciones, a María Álvarez Ríos, que la había visto en un gimnasio, y le dije, usted tiene una canción para mí, yo necesito una canción. La mujer me dice, sí, ve a mi casa que te voy a hacer dos canciones, me la entregó. Bueno, todas las canciones fueron hit y empecé yo a componer mi primera canción a guitarra que se llamó Y Digo No y que fue el segundo hit después de No Tengo Edad. Canto al amor, que como rayo de los frutos. Canto al dolor, que mi propio ser forjó y digo no. Entonces ya tenía el disco armado con Rafael Somavía que dirigía y Adolfo Guzmán después en la orquesta y se hizo mi primer disco y mi primer éxito en toda Cuba, en la televisión, en la radio, sonaba a todas horas. De ahí me salió que hice teatro, también hice comedia musical con Jorge Pais, hice Tierra Baja, trabajé con Morín, Francisco Morín, con Rubén Bigón, hice La Mama, una serie de teatros, hice teatro, televisión y el chino Diegues me contrata para el Copa del Salón Riviera y cantando No Tengo Edad y el himno al amor. Entonces tenía un éxito completo en todo. Y nada, se forjó así como les pongo a la cosa y me convertí en Luisa María Güell. Y entonces, pues tenía muchísimo trabajo, me fui de gira con un grupo, todo esto y yo tenía deseos de irme del país cuando vi ciertas cosas que me empecé a dar cuenta, que pasaban alrededor, desaparecidos y esto. Pero nadie hablaba de nada, no se podía hablar de nada y pues yo no hablaba de nada tampoco, pero tampoco podía decir que me quería ir. Hasta que por medio de amistades, con una mamá de una amiga mía, ella tenía una hija en Canadá y me hicieron el favor de sacarme del país. Pero cuando el gobierno se enteró, me castigaron a los campos forzados de la agricultura y quitaron todos mis discos y toda mi imagen de todos los lugares. ¿Tú no fuiste a Canadá? ¿Y mi nombre? No. Allí había una persona que era la hija de esta señora que fue quien me puso el pasaje desde Canadá y cuando el pasaje llegó a La Habana y ahí automáticamente se enteraron de que me quería ir al país ya y borraron mi imagen, no se podía decir mi nombre ni nada. ¿Y qué año fue eso? Eso fue en el 68. Fui a parar a los campos de trabajo de la agricultura y me decían que si no me portaba bien no saldría nunca del club. Pero me volví un problema porque venían los niños a que le cantaran y eran los padres, eran los abuelos, los niños, toda la familia cubana y era un problema yo en la agricultura también. Entonces había que mudarme de un lado a otro. En una echaba manguera un día entre agua y manguera y en el otro tenía que cargar unas piedras para el otro lado porque ya me conocieron allá y entonces en el otro me mandaron para otro y en el otro tenía que cargar otras cosas y en el otro hicimos café y había que sembrar café y todas estas cosas hasta que me llegó la salida y pude salir. Llegué a España en 1968 por eso cumplo mis 50 años de estar fuera de Cuba y de tener además éxito que nunca soñé tener ningún éxito porque yo me fui para ser nadie. Entonces cuando tú sales de Cuba te vas a vivir a España. Sí, bueno, me salgo a vivir, no. Me llego a España que no sé ni de qué se trata aquello y cuando llego pues la medida mía había resuelto hasta que me vinieran a recibir unos folclóricos con una muñita con claveles y las guitarras y el flamenco y la cosa y yo me quedé porque yo no esperaba nada y no sabía ni qué hacer ni qué hacer y nada, me dijo mira, te traje esto conseguí un empresario te vas a presentar en televisión y yo estaba así como que ¿sabes? de una persona que nunca piensa que vale van a dar la salida de un país y de momento te ves en otra galaxia tú te quedas muda pero empecé mi vida poco a poco hice el primer café teatro de Madrid me contrató Juan Guerra que era un exiliado que estaba en Italia que supo que había llegado una figura de Cuba y que era yo y que su hermana era su hermana y que vivía en España le dijo pues mira esta mano y dice vamos a hacer un café teatro y habló con una señora hicieron un café teatro tuvimos mucho éxito me salió el director Francisco Nieva que era lo más grande para hacerlo fantástico y había un empresario muy grande en Cuba muy bueno Elidoro García que había llevado a toda la gente a Edith Piaf y a todo el mundo a Cuba antes y este empresario me había visto y me llamó él era lo había nombrado director de cultura y entonces en este movimiento de cultura él me manda a llamar porque quiere que yo represente a Cuba afuera que vaya a París y vaya a otros lugares y yo me quedo aterrorizada porque yo tenía un problema que no podía desligarme de mi mamá y eso de irme del país a representar Cuba y toda esta cosa era para mí no era entonces yo cuando él me dice cuánto yo quiero por ir a los teatros fuera yo le digo que 10 mil dólares diarios esto para que me diga que no y el hombre hace un silencio y me dice tú te vas de Cuba y yo pues primera vez que oía que alguien me preguntaba eso y yo le digo yo me voy la próxima semana cuando tú salgas yo contactaré contigo el resultado que él salió que contactó con Álvarez Gérez y le dijo tienes que contratarla ella llegará a Madrid en cualquier momento resultado que la casa gema que era de Álvarez Gérez me contrata y hacemos el primer disco desde España Álvarez Gérez no me conocía yo 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 realmente acepté la firma con él porque me caía bien un borrachito que había visto en la televisión en los desfiles de la alegría de antes pero que se había marchado mucho tiempo atrás y pero tenía un contrato con RCA que me lo estaban ofreciendo también me caía mejor el borrachito que el RCA y firmé con él y al poco tiempo Manuel Alejandro el compositor de Rafael pone un anuncio en el periódico que busca cantantes porque acaba de poner su casa discográfica Penélope Disco y yo le escribo él pone la dirección y yo le digo que he llegado a Madrid que mi teléfono es tal la amiga mía hacía mucho tiempo le había hablado de mí pero yo ni me acordaba de nada de que le habían hablado a él y nada de esto el resultado fue que recibió la carta y al otro día me llaman por teléfono y me dice tengo una canción que quiero que escuches y probártela venga puedes venir a las 3 de la tarde y yo sí aunque era la hora de que mataron a Lola pero tú sabes era conveniente y me aparecí allí y me probó la canción en un piano precioso tenía una oficina muy bonita y me dijo te voy a llevar al festival de Málaga a representarme le dije ah bueno y me dio esto y dice aprendete la semana que viene la grabamos y así comenzó la historia que grabo la canción ¿cómo se llama la canción? Ya no me vuelvo a enamorar no ya no me vuelvo a enamorar que demasiado haya sufrido no y no ya no me vuelvo a enamorar prefiero hablar con un amigo del ayer de la niñez o de mil cosas o de mil cosas que después olvidaré olvidaré y vamos al festival de Málaga yo no era nada conocida el festival era de muchos países estaba Francia, Italia Suiza, Suecia y había una que Francia parecía que iba a ganar y todo esto pero bueno y eran dos noches en medio de esto yo tenía un vestido para la primera noche de la gala eran dos galas pero yo no tenía el dinero para el segundo la segunda puesta en escena y entonces le digo a una amiga mía mira yo no tengo que ponerme para la segunda gala y me dice ¿por qué no se lo dices a Manuel Alejandro? te digo bueno sí déjame ver qué pena me da déjame decirte y fui a la oficina y le dije que mire yo tengo el vestido del primer día pero el segundo yo ¿ya lo has visto? me dijo le digo sí ¿ya has visto los zapatos? le digo sí ¿y cuánto vale todo eso? le dije bueno el vestido vale 7500 pesetas de aquellos tiempos y los zapatos 1500 para si yo no puedo comprarlo manda todo eso a la oficina que lo pagamos nosotros así fui vestida y con esto y gané el festival me mandó un Ramón Flores que no cabía por la puerta me cargo en hombros aquello fue grandioso y de ahí Guillermo ya me tenía Álvarez Edes contratada para América y se hace el número uno mi canción y la ganadora y el cine y todo de España ha ganado una exiliada cubana y yo me vi en el cine sentada viendo una película y de momento me veo y digo mira esto porque claro imagínate uno acababa de salir de la isla que está desconectada de todo y no estaba acostumbrada a ver ni siquiera noticieros de otros países ¿no? oye que vida interesante sí y estoy muy feliz la verdad de haber salido por España de haber conocido a los españoles de que me arroparan con su cariño y con su con su ternura también y haber representado España varias veces en el festival de Puerto Rico donde obtuve también premio con el tema Yo me enamoro de ti cuando me miras yo me enamoro de ti y si me besas yo me enamoro de ti y ya en el 79 estuve en París donde en el teatro de L'Islam Célicé me presenté por mí misma con unas canciones como autora y obtuve el premio Edith Biaf que solamente era para francesas y después me dieron el premio de interpretación la mejor intérprete yo ahí me puse a llorar ya cuando el premio ese porque decía solamente para francesas entonces yo le pregunté después de dar la gracia al público y a todo el mundo porque yo si no era francesa porque ese premio era para mí y me trajeron a los autores de Edith Biaf a Michel Emet y Michel Boquer el autor de Neuge y Retorriant y me dijeron que yo había dado en escena lo mismo que Edith Biaf ya no hubo más nada que preguntar y entonces después de esto tengo 30 discos actualmente fui nominada al Grammy también ahora en los 2000 en este milenio y ya me hice productora de mis discos de mi propia casa de mi sello independiente después de estar en muchas casas disqueras y hice un disco también Frijoles Negros y Arroz Blanco con música cubana donde incluí Pregón Danzón Huahuancó Bolero y es para una obra musical que la escribió María Julia Casanova en Paz de Cáncer y después fui y se dije bueno si yo comencé mi mamá murió y dije bueno si yo comencé con el tango voy a rendirle un tributo a mi mamá y al tango y a todo esto y estuve como año y medio forjando un disco que fuera de calidad en él mezclé muchos ritmos hice rap rap con rock milonga reggaetón hice balada pop busqué amigos también que contribuyeran conmigo a todas estas ideas hice me busqué un disco de Libertad Lamarque donde cantaba Volver y hice un dúo con ella digital porque ya había muerto Libertad Lamarque y también con Carlos Gardel digital y este es el disco una que fue nominado como mejor álbum de tango en los gramos así que el problema de Libertad Lamarque es que como yo comencé a cantar por Libertad Lamarque por la admiración de mi mamá resulta que yo no me podía imaginar que en uno de mis conciertos aquí a Miami Libertad Lamarque fue a verme sin saber nada de esto y yo la tenía en la primera fila y yo decía no puede ser que la persona por la cual yo empecé a cantar esté ahí y estaba y entonces me fue a ver al camerino y me dijo es el mejor show que he visto en hace en mucho tiempo y dije muchas gracias y Olga también Olga Guillo fue a verme pero bueno lo de Libertad era demasiado pero me tocó y me alegro haberla conocido y sobre todo tenerla adelante es un gran honor es un gran honor es un gran honor y después comencé a cantar los tangos también clásicos y en este disco de tango también busqué a Piazzolla y tomé el Libertango que no tenía letra y le puse la letra en francés y en español también y también el tango 1 de Mariano Mores lo agarré lo agarré y lo hice también en francés porque me dio la idea de que también iba a esto y o sea que hice un disco de 12 11 o 12 tangos pero están todos fusionados de una forma diferente cada uno y quizá por eso fue al Grammy oye tú eres una mujer muy versátil ¿en cuántas otras cosas has trabajado? bueno pues sí mira aparte de los tangos he hecho el disco de Edith Piaf en francés y después lo hice en español también ¿y qué canciones cantaste ahí? ahí canto 12 canciones las canciones de ella y en escena lo hice también el homenaje a Piaf dirigido por Pancho Pizzi y otro homenaje que se hizo mucho antes como en el 87 o en el 86 María Julia Casanova La vida de Piaf y la llevamos el de Pancho Pizzi fue con menos actores fue más concentrado en mí en la vida de Piaf y lo llevamos hasta California a Nueva York lo llevamos a Puerto Rico y a Atlanta y en Washington en Washington también el teatro no me acuerdo cómo se llama ahora bueno aburrida nunca has estado ¿no? no tengo tiempo de aburrirme no seguro yo soy por el estilo yo jamás estaba aburrida y aparte de esto he hecho La Edad de Oro de José Martí musicalicé Los Versos la interpreté para las bibliotecas aquí en Estados Unidos y he hecho también otra cosa que es la marcha feminista cubana de 1930 se presentó en el Vizcaya que yo no sabía que existía una marcha feminista pero me la dieron y se la dieron a una orquesta y la orquesta yo no sabía me dijeron ¿qué tú piensas de la orquesta? digo yo yo no le veo la cubanía en ninguna parte lo había hecho el arreglo a un señor que no era cubano y si tú la harías entonces yo empecé a hacerla produje junto con un músico muy bueno Héctor Garrido y me estudié todas las cosas de lo de las marchas y esto y hice la marcha y le busqué donde estaba la parte cubana ¿algo más que tú quieras añadir? bueno nada pues que en estos 50 años pues tengo tantas alegrías primeramente que compañeras como Celia Cruz como Olga Guillot me dieron la bienvenida en tanto Nueva York como aquí que tuvimos mucha cercanía y para mí fue muy lindo esta cercanía de compañero a compañera igual que tuve cercanía también cercanía con Rocío Durcal con Rafael o sea con los españoles también con Julio Iglesias una vida sumamente interesante sí también bueno pues he tenido el honor de que este gran artista que es Agustín Blasquez que no vive en Miami vive fuera me hiciera un documental con toda mi vida muy interesante el documental e incluyera también canciones actuando y todo esto y que tuve el honor de que tú fueras la que lo presentaras en el Teatro Tower en Miami y en otro teatro también que lo presentaras bueno se nos está acabando el tiempo bueno pues adiós así que déjame decirle adiós a nuestra audiencia yo soy Mercedes Cross Sandoval y soy la coordinadora o directora de este programa hemos tenido el placer hoy de invitar a alguien que nos honra a Luisa María Abuel me ha aprendido tu nombre tengo que felicitarte quizá te dé un Oscar la primera vez que lo dije en público dije María Luisa mi madre casi me mata me ha aprendido y nada un mucho gusto en verlo y hasta el próximo programa gracias muchas gracias a ti te conozco solo desde ayer aún no sabes cómo puedo ser y ya estás hablando de amarme y ya estás hablando de amarme hace apenas nada que te vi solo estuve un rato junto a ti y ya estás queriendo besarme y ya estás queriendo besarme con el tiempo yo te amaré ten paciencia y espérate con el tiempo que te amaré y ya estás y ya estás con el tiempo y ya estás y ya estás y ya estás y ya estás